A todos y a todas, en nombre de nuestro país y nuestra comuna, damos por iniciar la sesión. Buenos días. Punto número 1 de tabla, aprobación de actas anteriores. No hay actas a someter a consideración del Consejo. Punto número 2, cuenta del alcalde. Bien, informo de las actividades municipales hasta el 24 de julio. Junto al programa Quiero Mi Barrio, Nueva Guanaco, nos adjudicamos un proyecto de iluminación peatonal en el marco del programa de mojaramiento urbano, como parte de las iniciativas para la prevención situacional del delito y la violencia. Las calles intervenidas serán Colo-Colo, incluyendo el marco en la vereda Sur y la calle Universidad de Chile, en el tramo comprendido entre Rangers y Colo-Colo, en la vereda Oriente hacia el Jardín Infantil. Representa una inversión de poco más de 74 millones, monto que se va a destinar a la instalación de 22 depostes de iluminación peatonal con cableado subterráneo. Se estima que la licitación de la obra se llevará a cabo en septiembre de este año para dar inicio a la implementación del proyecto que está siendo muy esperado por la comunidad. Además, informarles que los equipos municipales, como todos los días, continúan trabajando por el bienestar y la mejora de los espacios públicos en distintos puntos de la comuna. Esto para tratar de conseguir espacios más seguros, no obstante, se hace necesario que haya un mayor esfuerzo en incorporar a la comunidad en esto de mantener el espacio público, porque la responsabilidad no es sólo de quienes limpian, que nuestros funcionarios limpian todos los días, sino que también de los que ensucian una vez que esto queda bastante aseado todas las mañanas y todas las noches. Sólo el viernes de 21 de julio se realizó el pintado de calle en la intersección de calle Bombero Núñez con Dardignac, Poas de Árboles, en las calles Colombia y Leóncio-Villablanca, así como trabajos de limpieza en el sector de estación de metro Vespucio Norte, Diagonal, Gualberto Méndez, Paisandú, Gamero, Principal, Uwe Renites, entre otras. Informarles también que el pasado miércoles 19 de julio la Red de Niñas y Juventud se reunió para trabajar en la promoción de los derechos de niños, niñas y adolescentes en Recoleta. Se trabajó desde lo local con niños, niñas y adolescentes diagnosticados con TEA y las estrategias de autocuidado de sus tutores. Contamos con la visita guiada del Centro de Rehabilitación Popular, CREP, que ha resultado ser un espacio clave para conocer las políticas públicas locales que se impulsan a favor de la niñez y juventud en nuestra comuna. Además, se espera que los miembros de la red sean agentes difusores de las políticas y programas impulsados por el CREP y el municipio a favor de la niñez. Quiero decir que en una actividad realizada este domingo me encontré con uno de los padres que tiene a su hijo en el CREP y efectivamente estaba emocionado de la evolución que su hijo había tenido a partir de la incorporación a nuestra institución. En un esfuerzo por promover el estilo de vida saludable y activo, la Municipalidad de Recoleta y la Corporación de Cultura y Deportes invitó a una tarde deportiva el jueves 20 de julio, el evento se llevó a cabo en el Estadio Municipal de Recoleta y contó con una amplia variedad de clases gratuitas para toda la comunidad. Nuestros vecinos pudieron disfrutar de clases de entrenamiento fusional, pilates, full dance, baile entretenido impartidas por expertos en cada disciplina en una excelente oportunidad para experimentar diferentes formas de ejercicio y encontrar la que más se ajuste a los intereses y necesidades de cada uno. Además, se presentó la obra El Usar de la Muerte, que tiene más de 20 años desde su estrena y se ha convertido en un ícono del Teatro Chileno Contemporáneo. Tuvo el honor, esta obra, de inaugurar el VIII Festival Internacional Santiago de Mila en el emblemático Barazo y la Moneda en el año 2001 y marcó el comienzo de su exitoso recorrido desde los nacionales nacionales e internacionales. Se presentó en los días 20, 21 y 22 de julio a las 20 horas y el 23 de julio a las 19.30 en nuestra Corporación Cultural. En este mismo espacio, la comunidad peruana, radicada en Recoleta, llevó adelante la gran gala Vivamos Nuestra Peruanidad, evento que celebró con sus tradiciones y folclor. En la oportunidad se celebraron los 17 años de la agrupación Perú Danza y las fiestas Patrias Peruanas, que este año conmemoran 202 años desde la independencia de ese hermano país. Desde las 9 horas del 19 de julio, además, empezaron las postulaciones a los cursos del segundo semestre de la Escuela Municipal de Capacitación. Esta vez estamos dando más de 20 cursos con cerca de 500 cupos para este semestre, incluyendo todos los que son los más demandados. Además, estamos iniciando en el segundo semestre un curso especial para huertos familiares en la comuna que pretende dar inicio a una política un poco más agresiva en términos de promover la soberanía alimentaria en la comuna. El jueves 20 se dieron a cabo dos cursos, modelo Canvas e Historia y Reels Creativos. El primero va a abordar el uso del modelo Canvas para el diseño de modelos de negocio, mientras que el segundo va a enseñar, además, diferentes técnicas para crear Historia y Reels Creativos en el ámbito empresarial. Además, durante la semana de vacaciones de invierno, el programa Elige Vida Sana llevó a cabo actividades recreativas y educativas para promover hábitos de vida saludable. Se realizaron talleres de huertas medicinales y alimenticias donde hubo espacio para aprender sobre el uso de semillas y plantas medicinales. Se hizo un taller práctico de alimentación saludable con la preparación de un picoteo saludable. Además, se realizaron sesiones de yoga familiar y meditación para el manejo del estrés. Es cuanto puedo informar. Solo termino informando, además, que al final de esta sesión les vamos a entregar el informe solicitado de la Corporación INNOVA y en el próximo consejo voy a invitar al director de INNOVA para poder resolver las dudas que el informe les genere. Gracias, consejales y consejales. Punto número 3 de tabla. Aprobar modificación número 13 del presupuesto municipal año 2023. Ofrezco la palabra para consulta y observaciones de esta modificación. No habiendo, vamos a la votación por la aprobación. Gracias, consejales y consejales. No habiendo, vamos a la votación por la aprobación. Gracias, consejales y consejales. Gracias, consejales y consejales. Punto número 5. Aprobar aumento de aporte a la Corporación Cultural de Recoleta. ¿Por qué están separados? ¿Por qué están separados? Ofrezco la palabra para consulta y observaciones. No habiendo, vamos a la votación por la aprobación. voto en contra. Gracias, consejales y consejales. Gracias, consejales y consejales. ¿Sobre este punto? ¿El incidente? Está bien, por favor. Dejemos que cada uno se haga responsable de lo que hace. ¿Continuamos? Sí. Punto número 7. Aprobar otorgar una subvención tradicional a la Iglesia San Alberto de Sicilia por un monto de 5 millones con el objeto de restaurar el campanario de dicha iglesia. Ofrezco la palabra para consulta y observaciones. No habiendo, vamos a la votación por la aprobación. Gracias, consejales y consejales. Punto número 8. Aprobar el comodato del inmueble municipal ubicado en calle Juan Cristóbal número 3815 con el Club Deportivo Social y Cultural Doctor Sotero del Río. Ofrezco la palabra para consulta y observaciones, consejales. Alcalde, bueno, en este punto yo quería exponer que es una tremenda noticia para la agrupación Sotero del Río. Una agrupación que ha retomado el espacio de Juan Cristóbal, que ha recuperado el espacio en temas de infraestructura, en la sede, en la cancha, y que le ha dado vida y le ha vuelto al espacio comunitario con talleres de boxeo, talleres de básquetbol, fútbol de niños, están preparando la obra Jesucristo Superstar. Así que es una tremenda noticia para la agrupación, chicos jóvenes, del cual quieren este comodato para poder administrar el espacio. Sin embargo, ellos han estado administrando sin esta formalidad, facilitando los espacios para actividades comunitarias. Así que sin duda yo voy a aprobar este punto y mandarle un saludo a la agrupación que van a estar muy contentos si es que logramos aprobar el comodato para ellos. Eso, alcalde, por mi parte. Gracias, consejales. Circula la palabra. Vamos a la votación por la aprobación del comodato. Gracias, consejales y concejales. Punto número 9. Aprobar adjudicar la licitación pública, provisión e instalación de cámara mortuaria de nueve cuerpos para el crematorio del Cementerio General y de 2374-26-LP23. Ofrezco la palabra. No habiendo, vamos a la votación por la aprobación. Gracias, consejales y concejales. Punto número 10. Aprobar los costos de operación y mantención, iniciativa, construcción, plaza Quinta Bella Poniente, con una recoleta código IDI 30133854-0 para etapa de ejecución financiado por el Gobierno Regional Metropolitano. Ofrezco la palabra para consulta y observaciones. No habiendo, vamos a la votación por la aprobación. Gracias, consejales y concejales. Punto número 11. Aprobar la desafectación de la propiedad con calidad de bien nacional de uso público, donde se ubica actualmente el mercado de abastos, tirzo de molina y la pérgola de las flores. Ofrezco la palabra para consulta y observaciones. Concejal. Muy buenos días, concejales, concejales. Alcalde, solamente decir que esta es una muy buena noticia, porque este es un anhelo tanto de los locatarios de tirzo de molina como de la pérgola, y que al ocurrir esta desafectación, va a permitir también que nuestra actual gestión municipal, que durante años ha tenido que ver las formas de poder invertir en ese mercado, efectivamente pueda gestionar proyectos de inversión para la mejora completa de esas explanadas y de esos mercados. Por lo tanto, creo que es una muy buena noticia, porque además la característica de ese suelo efectivamente limitaba la posibilidad de poder hacer mayores gestiones, y esto va a permitir hacer eso, y creo que es muy bueno para nuestra comuna, y también para los locatarios de mercado tirzo de molina y la pérgola de las flores. Eso, alcalde. Muchas gracias. ¿Alguna otra palabra? No habiendo más palabras ni observaciones, vamos a la votación por la aprobación. Gracias, concejales y concejales. Antes de entrar en el incidente, alcalde, queremos darle la siguiente información. Se informa a los señores concejales que en la carpeta computacional del consejo, existe un memo que indica la forma de hacer solicitudes para transparencia. Claro. Y además, existe una respuesta aclaración a lo planteado sobre el particular por el concejal Salas en la sesión pasada. Concejal. ¿Cómo está el punto? Pensé que en la rendición de cuenta del alcalde iba a estar en el punto del cementerio. Bueno, el día de martes, cuando, bueno, está en un consejo, hubo una sustracción o robo de computadores en el cementerio. Es de conocimiento, o sea, dado a conocer públicamente, acerca de la pérdida y la denuncia de la pérdida de dos computadores que informaba gestión. Entonces, dado que ya es de conocimiento, sería importante tener una respuesta o una información institucional oficial acerca de aquello. Porque tengo entendido ya fue denunciado un carabinero, está atando la gestión, y dadas las condiciones que hoy día existen en Chile, es conveniente siempre, para evitar cualquier no buena interpretación o correcta, que haya una voz oficial, institucional, especialmente del señor alcalde. Gracias. Solo informar que se ha hecho la denuncia, se entregaron las imágenes de las cámaras, y vamos a esperar que la investigación avance. No tenemos las malas costumbres de otros de anticipar cosas que no han sido investigadas todavía. Gracias. ¿Circula la palabra? Ahora, no habiendo más palabra, concejal. Alcalde, muchas gracias. Alcalde, solicitarle información o algún informe o información respecto de una denuncia que realizó hace algunas semanas una apoderada del Arturo Pérez Canto respecto del maltrato sufrido por varios estudiantes por parte de una de las inspectoras. No voy a dar nombres ni de la apoderada ni de la inspectora para que recuerde su integridad, pero se lo entregaré en consecuencia... Bueno, acá está la solución. Usted comprenderá que no le puedo dar información de algo que todavía no ha sido investigado. No, no, por cierto. Por cierto, solo quiero que se... No, está muy bien. Muchas gracias. Que se valúe, que se investigue y que se entregue la información, porque además existen antecedentes no solo respecto de ese caso, sino un historial respecto de esa inspectora en cuestión. Entonces, ojalá que se investigue y que nosotros podamos tener los antecedentes respecto de eso y el historial de esa persona también. Muchas gracias. Solo informarles a los concejales y concejalas que cuando hay una denuncia, todas las denuncias se llevan a sumario y los sumarios son públicos cuando están afinados. Por lo tanto, les rogaría esperar a las resoluciones del sumario y no hacer de esto una comedia, digamos, a la cual están acostumbrándose. ¿Cuándo hizo la denuncia de la apoderada? ¿Ah? Bueno, los sumarios demoran habitualmente un poco más que eso. No, o sea, o sea, yo le comento que los sumarios demoran un poco más que eso. ¿Usted tiene la absoluta certeza de que no ha sido comenzado? Le pregunto a usted, ¿tiene la certeza? Bueno, yo le comento que los sumarios, incluso cuando se instruyen, son secretos. Así que esperemos que el proceso termine. Gracias. Concejala. Buen día a todas y a todos. Es súper breve, alcalde. Quiero agradecer a la Administración Municipal por entregar este insumo del último memo que tiene que ver con nosotros los concejales. Debemos solicitar verdad la información debido a las distintas conversaciones que se han llevado en los últimos dos años de consejo, donde claramente podemos dejar ver que algunos concejales no tienen el conocimiento de cuáles son las formas y los modos de solicitar la información. Me gusta porque se hace un llamado a atención obviamente a educarnos, a leer, a consultar. Y yo creo que acá en esta sala de consejo hemos estado siempre dispuestos a incluso apoyarnos entre nosotros, pese a las diferencias ideológicas. Pero, sin embargo, por una necesidad también de mostrarle transparencia y un poco de respeto a nuestra comunidad, es súper importante que nos eduquemos para saber cuáles son los modos y las formas de poder tener la información necesaria de manera ordenada y transparente. Eso, alcalde. Muchas gracias. Alcalde, yo quería agradecer a Dicepo porque el miércoles pasado a un adulto mayor de mi sector la asaltaron y, bueno, los vecinos afortunadamente la sorrieron, pillaron al ladrón, le quitaron el celular y fue oportuna su presencia y la de carabinero. Y esta persona me dijo que, por favor, le diera las gracias por la organización y el apoyo que tuvo de parte de la municipalidad porque se comprometieron a ir a verla desde IDECO. Y no se sintió sola y también, efectivamente, tanto que yo he dicho que las camionetas andan fiscalizando, pero hoy día andan en lo que yo quería, en la población dando vueltas y han detestado estos asaltos que me imagino y yo pienso que para eso eran las camionetas. Así que, felicitaciones y muchas gracias. Gracias, concejala. No habiendo más palabras. Alcalde. A ver, dos cosas bien breves, alcalde. Sí, yo creo que todos queremos un poco terminar rápido, pero... Un tema muy importante es que hubo una situación bien grave de asalto a una persona, una señora en la población OSA, solidarizar con los vecinos de la familia que quedó bien conmocionada y agradecer a la DICEU, ¿no? DICEU, ya no es Dirección de Seguridad Pública, sino que es Dirección de Seguridad Humana por las intervenciones que está teniendo ahí y solamente consultar cuáles, ¿no? Ahí, directora, cuáles son las intervenciones específicas que se están desarrollando para contener psicológicamente a la persona que fue atada y fue maniatada y le robaron hasta la prótesis dental. Entonces, es bien grave lo que pasó ahí. Es una comunidad que quedó muy conmocionada y que creo que debiera desarrollarse una intervención bien específica con algunos programas que dependen de esa unidad. Lo segundo es agradecer la documentación que entrega en términos de balance de ingresos y otras cosas que se han insistido respecto de Corporación Innova y específicamente de Estación Arrecoleta, porque consultado este tema a propósito de la polémica que se generó en el Consejo anterior, no existe, según la Administración Municipal, ninguna solicitud formulada por este Consejo y los concejales que dijeron haberlo hecho por los canales formales establecidos, que son los canales legales además. Por lo tanto, agradezco que se actúe proactivamente y de verdad ya dejemos un poco esta utilización del Consejo Municipal para plantear temas que no son reales y que generan muchas veces distracción a los objetivos principales que tiene este Consejo que efectivamente fiscalizar y hacer las cosas como corresponde cuando decimos que las hacemos y finalmente eso no es así. Y me gustaría que hubiera una respuesta específica en algún momento respecto de quienes han tramitado por los canales correspondientes, solicitudes y quienes no, para que eso quede completamente despejado. Eso, alcalde. Muchas gracias. Concejal. Alcalde, muchas gracias. Solo comentarle al concejal Javi que es de nuestra consideración, de cada uno de los concejales, determinar si es tema relevante o no tema relevante tratar algunos temas ya sean públicos o internos del municipio. ¿No vendrá usted a determinar si hubo una denuncia en Contraloría es o no tema relevante y si nosotros podemos opinar o no de ella? Voy a replicar al concejal. Yo no me he referido a ese tema, alcalde, ¿no? No, para nada, pero efectivamente lo que estoy planteando es que acá se dice que se solicitan informaciones por canales formales, se deja a la gestión municipal como que no cumple sistemáticamente respecto a esas solicitudes y resulta que hoy día por los canales formales, esto investigado en Secretaría Municipal, en Administración Municipal y en Transparencia, eso no existe. Entonces, lo que estoy planteando es que se generan en este consejo polémicas que terminan siendo irrelevante porque se dicen cuestiones que no son verdad. Hoy les pediría un poco más de mesura y respeto no intervenir cuando estaba hablando otro concejal. Le estoy pidiendo, por favor, que no intervenga sin que se le otorgue la palabra. No, yo quería tomar la palabra solo para agradecerle a usted, Felipe, que me mandó un mensaje hace un tiempo advirtiéndome que sus adversarios internos de la UDI me iban a hacer una funa que nunca fue. Le quería agradecer. Lo tengo en mi WhatsApp, se lo puedo reenviar. En esta pugna que usted tiene para ver si logra posicionarse o hacer candidato alcalde, yo se lo agradezco. Le pediría, eso sí, que no lo volviera a hacer porque no me quiero mantener los problemas entre la derecha, digamos, para poder definir los candidatos. Muchas gracias. Nuestro país y nuestra comuna damos por finalizada la sesión. Muchas gracias.